Mano arriba, 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 mano arriba A mi prima, a mi prima, a mi prima le dijo el doctor A mi prima le dijo el doctor Señorita, señorita, usted tiene cistitis Mi prima que es grande le dijo Si, 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 si ¿Y eso que, 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 como es que, que es? Me dijo cuando usted orina Así como está hablando Oquio, oyo, 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 oquio, oquio, oyo, le metieron Hubo un machetazo en la nariz Oquio, oyo, le metieron un machetazo en la nariz ¿y qué pasó? que quedó respirando por la herida a mi papá a mi papá a mi papá le dije una vez papá papá cómpreme una carevaca cómpreme una carevaca y ¿sabe qué me dijo? ¿y sabe qué me dijo? no tengo plata un pico mío un pico mío atacando, atacando, atacando que se le estaba incendiando la casa se le estaba incendiando la casa ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? que le hice una llamada perdida a los bomberos un pato un pato un pato se volvió malicuadero un pato un pato se volvió malicuadero ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? se jumbó las dos patas todos malicuaneros dos malicuaneros y venía la policía y el uno le dijo al otro ¿sabe qué loco? y éstase y el otro le contestó y el otro le contestó ¿y marica? ¿y marica? ¿de dónde soy? a mi papá a mi papá a mi papá le le den la vena artística a mi papá le le den la vena artística ¿saben qué le le den a mi mamá? ¿saben qué le le den a mi mamá? la vena a mi mamá muchas gracias muchas gracias a Victoria ¿saben qué todo bien? es un placer y con mi propia un abrazo a los montañeros si les gustó esto cobre nuestra música un aplauso por ustedes niños ¿cuál es un consejo? mucho cuidado ¿para qué tomar y manejar si podemos jugar y volar?